Desde Argentina, energía de la nueva conciencia Mantra Que se vengan todos los chicos a la 91.9 Mantra FM Y ya vamos a darle la bienvenida a quien, bueno, tiene una influencia importante Y que está dedicando mucho tiempo, energía, amor Ella es Úrsula Valendor, es licenciada en psicomotricidad educativa Profesora en pedagogía Valdor y una amiga de Mantra FM Por sobre todo, ¿cómo estás? Muchas gracias por lo de amiga de Mantra Estoy muy bien y yo agregaría que se vengan todos los niños Y encuentren una mirada, encuentren una posibilidad de ser percibidos en una forma personal Sí, qué bueno Y Úrsula, vamos a hablar, que se vengan todos los niños Y antes de salir al aire, vos sabés que una de las cosas que estábamos charlando nosotras Era a lo mejor estos niños que están como una especie de lista de espera para entrar a una escuela a Valdor ¿Sentís que este es un fenómeno de estos tiempos? ¿Sentís que este fenómeno se está dando porque los padres no están encontrando resultado en otras escuelas? ¿O porque se empezó a entender más el tipo de educación que se está dando en las escuelas? ¿Valdor, por ejemplo? Yo creo que es una mezcla de todos Porque los padres que se acercan, hay un porcentaje importante De aquellos que vienen porque sienten que no va más otra forma de escolaridad para sus hijos Que sus hijos sienten que no son como comprendidos Ese es un porcentaje importante Otro porcentaje de padres sí viene porque tienen una búsqueda personal Porque están queriendo que sus hijos vivan y se desarrollen En aquellos valores que empiezan a encontrar ellos en su propio camino O que siempre tuvieron y ahora están tratando de enfocar el sistema educativo Pienso que son los dos grupos como más grandes Después hay un pequeño porcentaje que queda más cerca Que se escucha de que los chicos que salen, salen con una muy buena formación Más que nada a nivel humano Más que nada en esta tranquilidad interna En esta autoconvicción de lo que saben y de lo que pueden Y entonces sin compartir mucho los ideales, igual buscan la escuela O sea, padres despiertos lleva a que quieran que sus niños se formen en este tipo de escuelas Empecemos por ahí, o sea que estamos hablando que si hay mayor cantidad de niños Que están hoy en lista de espera, ¿qué pasa? ¿Hay menos escuelas o han crecido mucho los padres despiertos? Han crecido mucho los padres despiertos Mucho, mucho Y a mí me toca trabajar en el interior del país también Muchísimas iniciativas que están intentando como pueden De armar escuelas De armar escuelas para sus hijos Pero también con la idea de armar y dejar localmente Una escuela para todos los niños que lo requieran A mí hay algo que me produce curiosidad, Úrsula Con respecto a lo que es en sí Las personas que quizás no están tan definidas ¿Cuál es el mensaje que le dan a sus hijos a la hora de embarcar una carrera o un camino? Es decir, que no están tan definidas en su camino propio Vos decís que hay como una dicotomía entre la escuela y el hogar Claro Bueno, esa es una gran tarea para la escuela, para la escuela Waldorf El de cada vez más permitir que los padres se embeban de cuáles son los ideales Y de por qué hacemos cada cosa Una característica de las escuelas Waldorf es que no hay nada que no tenga sentido Nada Ni la forma del aula, ni el color con el que se pinta Ni la forma de las mesas Después cada escuela hace lo que puede Porque también económicamente no siempre se puede con el ideal Pero en principio cada actividad Cada propuesta tiene un trasfondo Entonces cuanto más los padres puedan compartirlo Tanto más podemos hacer como un trabajo en común Porque padres y maestros es como si fueran dos caras de la misma moneda Y para el niño es imprescindible sentir que realmente ambos van en la misma dirección Tenemos algunos niños que a sus papás les dicen Si me sacas de la escuela, no sé, una nena decía Voy a gritar sin parar hasta que me vuelvas a poner Porque es como que la fuerza del niño mismo siente que es ahí No son muchos, pero también existe y eso llama la atención ¿Cómo está posicionada hoy la escuela Waldorf dentro del marco de la sociedad Desde el punto de vista del sistema de educación, por ejemplo? O sea, el sistema de educación, ¿cómo está mirando hoy a las escuelas? Yo creo que con reconocimiento Bien Expreso a veces claramente y a veces no tan expreso Pero básicamente con reconocimiento Tenemos algunos puntos de fricción En los que son para nosotros siempre Aquellos puntos donde tenemos que luchar por el niño Por ejemplo El ejemplo más grande Nuestro mayor problema en este momento Es que estamos obligados Por la legislación vigente A escolarizar a niños que con claridad Desde nuestro punto de vista no están maduros No son niños especiales No son niños que tienen alguna deficiencia comparable Medible con test Pero son niños que están necesitando un poco más de tiempo Generalmente la maduración sana Ocurre alrededor de 6 y medio Algunos incluso 7, 6, 6 y medio, 7 Y no a los 5 y medio La gran mayoría de niños a los 5 y medio Están abocados psicológicamente e incluso físicamente A otra tarea El tema es que este Casi yo diría Este grupo de seres que son los niños Tienen en ese momento de su infancia Un anhelo tan grande De agradar a los adultos De que los adultos estén muy contentos con ellos Que les expresen Que yo les pida lo que les pida Ellos van a intentar hacerlo De hecho un niño de 3 años aprende a leer Obviamente Aprende todo lo que siente Que yo con mucha fuerza estoy esperando de él Pero la pregunta básica es ¿Con qué fuerzas lo hace? ¿Cuánta autonomía tiene en ese momento Para poder abordar ese aprendizaje Que estoy requiriendo de él? ¿Y qué sentido tiene para él el aprendizaje? Pero por eso, de alguna manera siento Que la sociedad en la que vivimos Adelanta estos procesos ¿No? Y el niño por ahí Como decías vos No se aburre hoy Si no tiene un condicionamiento Que le exija un poco más ¿Sentís? O en realidad tenemos que activar Otros aspectos del niño A lo mejor partes más lúdicas O que tienen que ver con otra cosa O sea, ¿qué hacemos frente a una sociedad Donde enseguida hoy un niño Tiene un celular también? ¿No? Uno se encuentra con que hay niños Que tienen la posibilidad de tener eso Entonces, ¿cómo nivelas eso? Digamos, ¿no? Bueno, para nosotros Cuando un niño dice Me aburro Sí O cuando un niño dice Mamá, ¿a qué puedo jugar? Es un síntoma Es un síntoma de qué? ¿De qué? De que algo se cortó En el sano desarrollo Ajá Porque el juego para un niño No es divertimento El juego verdaderamente Sobre todo en los primeros 6, 7 años Es el modo en el que él ensaya Lo que fue percibiendo Como si fuera con tentáculos internos De esto, de qué se trata esto De vivir en este mundo Con estos tentáculos Él se queda Como los chicos ahora dirían Tildado Y hay algunos investigadores Como Balón, por ejemplo Que lo describe minuciosamente Como el niño se queda Como con la vista periférica Baja el nivel cardíaco Baja la respiración Lentamente deja caer el maxilar Y después vuelve como en sí En ese momento lo que hizo Fue como percibir Como desde dentro Cuál es el movimiento De pensamientos De sensaciones De sentimientos También de impulsos Que acompañaron en ese adulto La acción que él estuvo observando Y a la hora de jugar Lo que él hace es Revivir en sí Esas acciones Pero con todo lo que él embebió Y esto son respuestas Para toda la vida De ahí la importancia Trascendental De qué hacen los adultos A su alrededor Cuando están con el niño Entonces un niño Que dice me aburro Es un niño Que no logró Hacer suficientemente esto Y está tomando Una distancia Y está empezando A comprender el mundo Desde la cabeza ¿Crees que hoy Un niño por ejemplo Que no está jugando Con los jueguitos Que no está en la televisión Que no tiene la computadora Está más expuesto Al aburrimiento? Obviamente Bueno y entonces ¿Cómo haces? ¿Cómo lo sacas de ahí también? Porque si no Lo tenés que enchufar A una tablet O a una computadora Digo Sí Que también habría que analizar Qué es lo que hace Cuando está enchufado Ahora Lo que haría Depende del nivel En que ese niño Ya estuvo enchufado Le presento Materiales sencillos Materiales de todo tipo Que pueda Él utilizar Para revivir Lo que estuvo viviendo Con esta sensación Entonces Materiales sencillos Que puede ser El libro La tablet Para hacer En un momento Avión En otro momento Un celular En otro momento Algo para cunar En otro momento Un autito Para que él Pueda crear Y creando Recree Aquello que él vivió Anteriormente Claro Úrsula Me decías que No había lugar En las escuelas Y que a lo mejor Hoy De alguna manera Este despertar De los padres Está trayendo Esta problemática ¿Es fácil Hoy Abrir una escuela Valor? O sea Que los padres Se puedan juntar O de qué manera Se hace Porque También sería interesante Que pudiéramos Tener en cuenta Esto ¿No? Bueno Todo lo valioso Cuesta Cuesta tiempo Esfuerzo Dinero Entrega Compromiso ¿No? Entonces Me toca acompañar Muchas iniciativas Sobre todo En el sur del país Y nacen Cuando Buscan Esta Respuesta Pedagógica Y Se ponen en contacto Primeramente Les pedimos Que ellos mismos Se junten Que empiecen a leer Bibliografía básica Que intercambien Y que empiecen a decidir Si realmente Todos tienen La misma idea ¿Por qué Una escuela Valdorf Es una escuela Que es Un compendio Como general Que tiene una imagen Clara de ser humano Hay escuelas Y posibilidad De hacer escuelas Que utilicen Algunas herramientas De la pedagogía Valdorf Lo cual Bueno Si les viene bien A los niños Bienvenido sea Pero no es una escuela Valdorf Una escuela Valdorf Realmente Lo tiene que ser A todos los niveles Entonces Una vez que Los padres Se reúnen Lo que Uno puede ver Es que A la medida En que hay Un verdadero compromiso También se van Como abriendo Las posibilidades Y lo que detectan Los padres Es que bueno No hay tantos maestros Formados Como se necesitan Claro Eso es un tema Crucial ¿No? Es un tema crucial Que por ahí Tocamos después Lo otro Que se dan cuenta Es que La pedagogía Valdorf No es un lugar Donde uno puede Enviar a un niño Y ya está Sino que requiere Que el padre Haga un camino Junto con el hijo Entonces En muchos lugares Inmediatamente Después de encontrarse Los padres Con este proyecto Piden que haya formación Formación pedagógica Con miras A que muchos maestros Del lugar Puedan hacerse eco Y puedan transitar El camino Pero también Para ellos Y empiezan Primeramente Con el introductorio Y se quedan Tan sorprendidos Como el introductorio Mueve Fuerzas personales De cada uno Y empiezan a ver Que educación No es algo Que yo hago Así desde afuera Para otros Sino que es algo Que empieza conmigo Con el adulto Que está Úrsula Hace un ratito Describías El tema de los juegos Que los chicos Cuando juegan Toman distintas impresiones En el juego ¿Hay un método Dentro de Waldorf Para que ese chico Pueda ser consciente Que es lo que le está pasando En ese momento? Bueno La conciencia Es algo Que va madurando Paso a paso Lo que tenemos que hacer Es brindarle Todo el marco Para que él tenga Todos los elementos Y toda la libertad De desplegar ese juego Juego que cambia Los siete años Entonces Lo que sorprende En un jardín Waldorf Es que Primeramente No tenemos Una intencionalidad Pedagógica Porque en esos años El niño aprende Mucho más De lo que después Puede cualquiera Estudiar y aprender Cuidamos Esa posibilidad Que trae el niño De aprender A través de todo Lo que él mamó Porque es como Una esponja abierta Pero es tanto Más abierta Cuanto su derredor Son seres humanos Concretos Claro Y es tanto Más abstracta Y se va cerrando Cuanto más Lo confrontamos Con los medios En donde Que puede ser Desde la tablet La compu La televisión Donde él ve Acciones humanas Percibe seres humanos Pero este gesto De buscar desde dentro Ya no puede ser Porque nuestros aparatos Son fantásticos Pero aún filtran Lo que es La vibración humana Que es lo que realmente Le interesa al niño Entonces en el jardín Lo que se ofrece Es una gran posibilidad Y vos entras A las 10 de la mañana Y es un caos tremendo Porque un banco Es como el puente Para subir a un banco A un barco Las mesas se convirtieron En un departamento En un hospital Las telas En los techos de casas O en sábanas Para taparse Y es como un gran Despliegue De materiales Nobles Sencillos Con los cuales Los chicos juegan A todo lo que En ese momento Necesitan Desde su interioridad ¿Cómo es el sistema De, digamos De disciplina Dentro de una escuela Valor? O sea, ¿cómo se No sé Si implementan Los castigos Por decirlo de una manera O los límites ¿No? De lo que se puede Y lo que no se puede Sí Es un tema Súper moderno El tema De los límites Nos confronta Otra vez con nosotros Porque como adulto Yo puedo poner El límite En la medida En que yo Obedezco A mis propios límites Yo soy creíble Para los chicos En la medida De En tomar medidas En poner límites De la misma manera Que soy coherente Conmigo mismo Y los niños Lo perciben inmediatamente Si tengo que levantar La voz Si tengo que recurrir A castigos De otro tipo Quiere decir Que hay algo En mi propio trabajo interior Que no estoy logrando Ahora Lo importante No es el castigo Lo importante Es lograr Percibir Como una acción Desencadena Hechos Y a veces Requiere de reparación A veces requiere De poder No solo aprender Sino también De arreglar Y en ese sentido Bueno No es tan sencillo Tampoco la respuesta Porque si voy a mirar A cada niño Que necesita Si voy a detectar Cuál es su gran capacidad Siempre una gran capacidad Trae una unilateralidad Entonces hay diferentes formas De imponer Determinadas acciones Para reflexionar Sobre lo que ocurrió Hay muchos momentos Donde hay que tomar Una decisión así En el momento Pero puedo contar Una pequeña anécdota Dale De una escuela Que está en Bolsón En el sur Donde una maestra Decía Bueno Que ella Había impuesto Como regla A un grupo De niños De 8 años Que no se podía Ir más allá En ese gran campo Que tienen alrededor De la escuela Que un determinado Límite Y ella dijo Y lamentablemente Les dije Y el que lo pase Va a estar Tres días Sin recreo Dice Los dije Y me arrepentí Y pedí a los dioses Que por favor Nadie se cruce Pero al día siguiente ¿Qué pasó? Se cruzó Uno cruzó Uno cruzó Entonces ella fue Se acercó Y dijo ¿Vos te acordás Lo que yo dije? Tratando O pensando Bueno ¿Cómo la arreglo? ¿Cómo la arreglo? Sin que el niño Pierda también La fe En lo que es La autoridad del maestro En eso el niño Dijo Sí Tres días Sin recreo Y cabeza gacha Fue caminando Hasta el edificio Cuando ella llegó Al aula El niño dice Bueno maestra Entonces A mí me parece Que lo que podría hacer Es limpiar Este mueble Que tiene abajo Suciedad Y tenemos que sacar Las cosas Se había hecho Un proyecto Ahora Nos reíamos Porque esto pasa A los ocho años Claro No es lo mismo A los siete No es lo mismo A los nueve Y esto nos lleva A la formación De maestros Como se hace Para que el maestro Tenga herramientas Básicas Para saber Que todo El primer septenio Más o menos Primer septenio Tiene una determinada Característica Como de más o menos Seis y medio Siete Hasta más o menos Catorce Cada año Hay una peculiaridad Evolutiva Muy especial Que hay que tener En cuenta De la que hay que saber Porque si no Uno incurre En muchos errores Esperando por ejemplo Esto que les acabo De contar En un niño de siete Que no lo va a hacer De esa manera Porque su alma No lo vive De esa manera O esperar lo mismo De un niño de nueve Que no lo va a hacer Porque su alma Está en otro momento Evolutivo Ursula Hagamos un pequeño corte Y me gustaría Que a la vuelta Nos dijeras esto Quisiera Abrir una escuela Valdor ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Por los maestros? ¿Por encontrar el lugar? ¿Por ver si tengo El dinero suficiente Para hacerlo? Sobre todo Sabiendo que Hay muchos niños En lista de espera Y que a lo mejor Entre varios O yo sola Puedo canalizar Toda esa Esa angustia Que puede ser Tener un niño En lista de espera En una de estas escuelas Vamos a la música Y ya volvemos Dale 91.9 Mantra FM Que se vengan todos Pero no hay más lugar En las escuelas Valdor Está lista de espera Hay cierta cosa De inquietud En los padres Estos padres Despiertos Que de alguna forma Les hace mucha ilusión Que sus hijos Puedan educarse En este tipo De pedagogía Y decíamos Bueno A ver ¿Por dónde empiezo Si quiero poner Una escuela Valdor? Yo diría Que tratando de abrir Un espacio de conciencia Es decir Que aquellos interesados Generalmente son padres A veces son maestros O padres y maestros Empiecen a armar Como una especie De grupo de trabajo Grupo de estudio Para clarificar la idea Que es una escuela Valdor Porque una escuela Valdor Es por un lado El lugar donde van los niños En donde se los cuida Se mira cada niño En particular Donde todo gira alrededor De las necesidades De los niños Pero Rudolf Steiner Dice La escuela Valdor Es una excusa Una excusa Para que los adultos Que están involucrados En ese proceso Tengan un campo De ejercitación social Ese campo de ejercitación Esa organización De padres y maestros juntos Crean como si fuera Una base social Donde no hay que decir mucho A los chicos Los chicos maman Una forma En que adultos Trabajan juntos Adultos luchan juntos Adultos No se llevan bien Pero intentan Seguir adelante En ese proyecto en común Y todo eso Por ellos Y esto Mamar esto Es salir a la vida Con una seguridad En lo que es El proceso social Las posibilidades Que tiene un proceso social Realmente muy interesante El desarrollo De lo fraterno Sí El desarrollo De los fraternos Que lleva Hasta lo económico Que es el punto Que tengo que decir Claro Lo sigue costando muchísimo Tener una escuela En donde Cada padre Paga Un aporte Como si fuera Una inversión A sus hijos Independiente De lo que Da como contribución El padre De al lado Donde cada maestro Es la idea De que realmente Retire Como contribución A su trabajo Lo que necesita Independiente Independiente De lo que Gane el otro Es algo que Nos cuesta muchísimo Pero es parte Del ideal ¿Hay maestros Suficientes hoy? ¿Para las escuelas? Sí No, no No, no, no Y de hecho Todas las escuelas Van tomando maestros Y hacen como Una formación interina O los envían A los seminarios existentes Como para que puedan Hacer una formación paralela Lo cual es Uf Un gran trabajo Claro, porque ya de por sí Siempre se ha hablado Que el maestro A lo mejor No percibe Un sueldo Acorde al trabajo Que hace En fin Ya hay como Un estigma En ese tema Que si encima Hay que tomar Lo que necesito Es como muy Relativo Porque también Digamos ¿Cuánto hay para tomar? Bueno, es verdad Pero son muy pocas escuelas Las que lo logran Hoy en día La mayoría de los maestros Hacen como un acuerdo De cuál es el El monto a cobrar Ahora Esto se agrava En el caso De los maestros Valdos Porque son también Los que autodirigen La escuela Es autogestión Si bien tenemos Un director Hacia afuera En verdad Todas las decisiones Se toman interinamente Entre todos Entonces hay que Tener tiempo Hay que dedicarle Tiempo Hay que integrar Las diversas comisiones Que hacen que Un organismo escolar Se mantenga En vida Como realmente Una empresa Hoy en día Eso requiere Que el maestro No solamente Tenga formación En cuanto a un conocimiento Mucho más exhaustivo De las etapas evolutivas De las características De los niños Después de cada uno De los niños Que como nuestras aulas Son numerosas Son muchos niños Sino que además Tiene que tener conocimiento Sobre cómo se Gestiona En un grupo Colegiado Cómo se Asumen Responsabilidades En diversas áreas Que alguien Tiene que cubrir Claro Y tienen que ser Los que se forman Como Dentro del marco De la pedagogía Valdorf Tienen que ser maestros Ya tienen que venir Con el antecedente Para No No en todos los casos Está el instituto De formación Perito Moreno Que forma maestros Con un título oficial Y Pedagogía Valdorf Y después Hay Por lo menos Acá en Buenos Aires Dos escuelas La escuela de formación En pedagogía Valdorf Y el seminario pedagógico Valdorf Que Forman En pedagogía Valdorf Aquellos que son maestros O estudiantes De pedagogía O aquellos que En algún momento Van a agregar El título O sea Padres despiertos Es evidente Que esto ha crecido Podemos decir Que en la misma medida O un paso más atrás Viene Este Este despertar De los maestros Hoy Porque Digamos ¿No? Sí Hay inquietud Dentro del marco De la educación De los maestros Que ya están A lo mejor Muchos trabajando En escuelas Comunes O sea Que hoy Tengan la inquietud De incorporar Este tipo de Pedagogía Hay menos Maestros en actividad Que ahora Un movimiento Entre los estudiantes De pedagogía O en los que están En los institutos De formación Ellos están buscando Bueno ¿De qué se trata Esto de Ser maestro? Tiene que ser más Que lo que Meramente Hasta ahora Vimos como Informativo Cómo se hace Para formar Cómo se hace Teniendo en cuenta Que para el niño La mirada El encuentro Personal Con el maestro Es fundamental Cómo se hace Para sostenerlo Cómo se organiza Un día escolar Y no perder Eso como central Claro Acá te están preguntando Cómo es La inserción De estos niños En la vida En los estudios Terciarios O facultades Digamos ¿Qué pasa Comparándolos Y se puede hacer Una comparación Con un niño Que sale De cualquier otra escuela Sí La escuela Rudolf Steiner Que está aquí En Florida En la provincia De Buenos Aires Cumple 75 años Y nosotros Hemos hecho Últimamente no Pero hemos hecho En un tiempo Un seguimiento Y hemos Podido Recibir De nuestros Ex estudiantes Mucha gratitud Sobre todo En los que Salen de la secundaria Y van a la vida Del trabajo Por ejemplo O la vida De un estudio Que está ligado Al trabajo Porque ahí Llaman la atención Por la creatividad Por También la naturalidad De saber Que el trabajo Es mucho más Que solo ir A ganar dinero Etcétera En cuanto A los que van A la facultad Nos hicieron Una observación En un lugar Que nosotros No creíamos Porque nosotros Pensamos Bueno A lo mejor Nos van a objetar Que el nivel De estudio Tendría que ser superior No Ellos lo que dijeron Fue En realidad Salimos a la vida Con una sensación De ser seres Tan especiales Tan especiales Que en la facultad Tardamos un tiempo En darnos cuenta Que no es así Que somos uno más Entre muchos Que la historia Pasa por Callarse la boca Por adecuarse Por ver Como es el sistema Y tratar de ir De mantener el paso En el sistema Que también Es una objeción Interesante Para nosotros Porque preparar Para la vida Es nuestro gran objetivo Entonces siempre Tener este feedback De qué es lo que Van necesitando Y qué necesita La vida Pero Hay un pensamiento De Rudolf Steiner Que a mí me Me toca muy hondamente Él dice No tenemos que preguntar Qué necesitan Aprender Para poder adecuarse A la vida actual Para poder adecuarse Al sistema social Que existe Sino que tenemos Que preguntarnos Claramente Qué potencial Hay en cada niño Claro Qué capacidades Qué talentos Para poder ayudarle A que ellos Desarrollen Esta parte Qué bueno Porque sólo así Vamos a poder lograr Que no haya Una repetición De lo que venimos Teniendo como Organización social Existente Sino que las nuevas Generaciones Puedan de veras Hacer este gran cambio Que estamos necesitando Como humanidad Aparte Perdón Al individuo Me parece Que lo para En otro lugar Porque También al tener Un interés Más fundamentado Sobre lo que quiere Es como que Ya tiene un objetivo Un poco Desde la propuesta Waldorf ¿Cuáles son Los recursos Que se le dan A la persona Para que Para que pueda Justamente conectar Con eso Es muy interesante Porque mira Uno diría Bueno A los últimos años Del secundario Le damos recursos Pero no Es como una construcción Y si Para que sea Completa Tiene que ser De padres Y maestros Una construcción Que empiece Por respetar Sus tiempos Que empiece Por respetar Sus ritmos Porque si respetamos Hay un desarrollo Sano y equilibrado De aquellas funciones Adecuadas A ese momento Evolutivo Esto va a permitir Que después Si conocemos Cuáles son También las preguntas Latentes En el alma Podemos ir Colocando El foco De interés Para que realmente El mundo Empiece a serle Tan, tan, tan Interesante Que llegado A séptimo grado Octavo grado Tercer año Diga Yo no sé Qué quiero ser En la vida Porque me gustaría Ser zapatero Me gustaría Ser ingeniero Me gustaría Ser oceanógrafo Me gustaría No Porque Perdón Es tan grande Todo lo que hay Por conocer En este mundo Es tan amplia La posibilidad Humana De conocer Y de poner Al servicio De los demás Lo mejor Que yo tengo Que bueno No me alcanza Esta vida Claro Úrsula Estaba pensando En cuánto ha crecido En las escuelas Baldor En el mundo En los últimos tiempos Sentís que ha habido Un crecimiento Importante Sí Un crecimiento Muy vertiginoso Que ahora llega Hasta lugares Que no Por lo menos Yo no hubiera pensado Que se diera Tan rápidamente Como la China Todo Oriente Sí Y acá Si miro Nuestro país Un despertar De iniciativas Que no damos Abasto Para acompañar Para guiar Porque justamente Es muy importante Que si existe Una escuela Baldor Realmente Se base En la antroposofía Que es la visión O que nos da El marco De la visión Del ser humano Como un ser Físico Anímico Y espiritual Como un ser Único Irrepetible Que viene a este mundo Con una misión Determinada Y que es como Su santo deber Poder desarrollar Esa misión Y darle Poder darle Todo el instrumental Necesario Para que lo pueda Realizar Qué buena noticia Nos das Que haya crecido Tan exponencialmente Porque está hablando De una sociedad En el mundo De una humanidad Que está despertando Y que hay Requiere de otras Necesidades También Hoy se esperan Otras cosas Sí Todo tiene Todo es luz y oscuridad Todo se mantiene El equilibrio Entonces a este Gran crecimiento Que realmente Es llamativo Y es muy bienvenido También aparece El otro De que Bueno Hagamos una cosita Como si Abramos una escuela Valdor Que atraiga A todos esos padres Que están en lista De espera Pero Después lo que se hace En la práctica Es la aplicación De una metodología Que se puede hacer Pero que no es Escuela Valdor Perfecto O sea que también Ha habido como una especie De transgresión Sí Y hay que tener Mucho cuidado Para que sea Ordenado Como sabe un padre Ahora que traes Este tema Que su hijo Está entrando A una escuela Valdor Que reúne Las condiciones Que tiene que tener Y no entra En algo que Es como si fuera ¿No? Sí, yo creo que Básicamente la pregunta Sería Si está basado En la antroposofía Exacto Básicamente La próxima pregunta Que yo haría Como padre Es ¿Dónde se formaron Los maestros? Y me gustaría En ese diálogo Que salga a relucir ¿Cuál es el verdadero Trasfondo? Si el trasfondo Es Brindarle la información Para que pueda Digamos Hacer una buena vida En este mundo actual O si El objetivo Pedagógico Es Desarrollar La potencialidad Humana Para que Desde ese Centro Interno Pueda manifestarse En la vida Claro Claro Recién estaba pensando Dije bueno Como en general Cuando éramos chicos No nos gustaba Ir a la escuela ¿No? Vos hiciste el comentario De esta chica Pero eso es Digamos Este comentario Que hiciste de esta nena Que le pedía a la madre Que no la sacara Que si la sacaba Gritaba Es un comentario Generalizado O sea Los niños que van A la escuela ¿Sienten que Quieren ir a la escuela? Sí Nosotros Una de las cosas Que cuando hay Alguna inspectora Nueva Y mira Los papeles Que mira Son los registros Y han Llegado a preguntar Pero acá Los chicos No faltan nunca Porque en verdad Las ausencias Son o por viaje O por una enfermedad Que los retiene En casa Nos pasa A menudo Que una mamá Viene Hacia media mañana En bicicleta Y dice Estaba muy descompuesto Esta mañana Pero ahora Que se siente mejor No hay forma De dejarlo en casa Porque dice Mamá Entonces no sé Cómo sigue Porque está tan adaptado A las preguntas Profundas del niño Y tiene tanto Tanto hincapié En lo que es Fomentar en los niños La imagen interna El valor profundo Que tiene el relato El relato Que nos acerca A otros seres humanos No desde lo intelectual Sino desde lo vivencial Que para los chicos Es como Estar percibiendo vida Acá hace un rato Estaba preguntando Un oyente Si ¿Cuál es la capacidad O cuántos alumnos Puede Yo sé que tiene que ver Con la infraestructura Del lugar Pero ¿Hay un criterio De cantidad de alumnos Que debiera tener Como máximo A la escuela Valdor? Bueno Esto toca Otros temas Porque Uno De los grandes De los grandes fundamentos Es Que toma la decisión El que hace el trabajo No hay otro Que toma la decisión Entonces Eso tiene que ver Mucho Con el maestro Por supuesto Que el maestro No dice Yo quiero tener dos alumnos Y ya está Sino que hay Una gran interacción Pero Interacción con otros Con los otros maestros Por supuesto Teniendo en cuenta También las necesidades De la escuela Pero A mí me tocó Tener 42 42 alumnos Y 42 alumnos Es mucho Eso iba a decir Sí Hoy en día Hoy no se puede ¿No? Hoy Es 30 y algo Ya es mucho Pero hay En este sistema Una cantidad De De Como De metodologías En las cuales Los chicos mismos Se ayudan mutuamente A Superarse A limar Asperezas Por ejemplo Uno de los grandes temas Es que Al usar El principio De pedagogía Homeopática Sentamos a niños Iguales Juntos Es decir En el segundo septenio Aparece Despierta El temperamento Entonces sentamos Niños coléricos Juntos Gran revolución En este rincón Donde están los coléricos Pero no hay nada mejor Que un colérico Se vea reflejado En otro colérico Y ahí Mutuamente Empiecen A limar Asperezas Porque no se aguanta En el otro Lo que el mismo Tiene Claro Y están Cada uno De los grupos Es un tema Para el maestro Pero sabiendo Que ahí Hay una interacción Pedagógica Entre ellos mismos Es Como Como Muy favorable ¿Qué pasa? Si en un No es Espera Para contestar bien No es solo eso Es también Que esa mirada Personalizada Exige del maestro Mirar a cada niño Llevarlo al sueño Hacer un trabajo Profundo También meditativo Con cada niño Y esto permite Que cada niño Se sienta Especialmente Percibido Claro Como cosas sencillas Como que cada niño Es recibido Así con Se le da la mano Se le mira a los ojos Cada vez que llega Cada vez que se va Eso permite Que las aulas Sean más grandes Depende De cuántos niños Especiales Integrados Depende También en algunas escuelas De la infraestructura Idilicia No entra Un niño más Y a veces Los padres Que están en lista De espera Se ponen en marcha Para construir Para Para lograr En lo idilicio Un avance Para que Más niños Puedan entrar ¿A qué llamas Niños especiales Integrados? A niños especiales A niños con alguna Dificultad Ya sea física Motriz 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 De aprendizaje De desarrollo Y eso también Depende De cada maestro Cuán seguro Cuán profesionalmente Instruido Se siente Como para aceptar A un niño especial Dentro del grupo Porque Un grupo Es como una pequeña sociedad Claro Y uno puede aprender Tanto De uno Del otro Y en cierta manera Todos somos especiales Y los chicos Aprenden Como todas las materias Tienen la misma validez Las materias artísticas Las intelectuales Las materias de movimiento Eso hace que cada niño sienta Ah, bueno Yo soy muy bueno en matemática Pero soy malísimo pintando Pero mi compañera Que tiene problemas serios En matemática Pero que tiene una capacidad En pintura Ahí podemos interrelacionarnos Mutuamente Y brindarnos ayuda Y esto es una de las cosas Súper importantes En nuestra vida Poder brindar ayuda Sentir Soy capaz de brindar Pero también Necesito ayuda Y soy capaz De pedirla De aceptarla De aceptarla Y de agradecerla También Entonces un niño especial Para nosotros Es una bendición Pero también Hay muchos padres De niños especiales Que vienen buscando Por este motivo La escuela Pero eso también Hay que verlo Dentro del marco Claro No todos No todos Por ahí pueden Acoger a estos niños Pensaba Hay como Se plantea una realidad Que suena maravillosa Cuando se habla De el mundo Que viven Los niños Dentro de la escuela Ahora Tomando un comentario Recién de David Creo un oyente Que recién decía Bueno Estás ahí Y después cuando salís De ahí La realidad es otra El sistema Propone algo Completamente diferente Incluso como padres Por ahí también Nos podemos contaminar De esto Porque día a día Estamos en este Intercambio social Que es como una jungla A veces ¿Verdad? Entonces ¿No es un cortocircuito Para el niño Eso de golpe Que sale y se encuentra Con otra cosa? Vos sabés que no Y la razón Es la siguiente Si vos Tanto como padre Como especialmente Como niño Fortificás tu interior Te parás En cualquier otra situación Desde vos Entonces En general No sé Yo me acuerdo ahora En el momento En que hubo en la facultad En uno de los ingresos Un ingreso nefasto Donde no entró casi nadie Ahí había uno De mis ex alumnos Entonces lo llamé Le pregunté Cómo le había ido Y me dijo Bueno Me fue re mal Como todo el mundo Dice Pero hay algo Que no me lo vas a creer No vas a poder creer Porque llegué a casa Y dije Bueno Bueno Ahora Vamos a ver Cómo seguimos Y me puse a tocar la flauta Y esto era especialmente interesante Entre él y yo Porque durante los años De la primaria El tema de la flauta Era un tema de litigio Que practicaste No practicaste Y a mí me dio Esta respuesta De esta seguridad interna Que hace que bueno Fracasé acá Pero no fracasé yo Claro Sino que ahora Tengo que ver Cómo hago Como ser humano De rehacer Esta experiencia Tenemos otros Por ejemplo Chicos que salen De la primaria Y van a otra secundaria Y me ha pasado De chicos Que volvieron A decirme Maestra Por favor Dame un trabajo especial No Pero ahora Vos tenés Tus profesores No Pero sabés Porque no les interesa Mucho Yo le dije al profesor Y me dijo ¿Qué te pasa? Tenés nota baja Miró la libreta Y dijo No, pero si tenés Todo nueve y diez No, no tenés Que hacer ningún Trabajo especial Y yo le decía No, pero yo Porque quiero Porque No, no Andá Está todo bien Dice Pero yo sabés Que vos sabés Yo necesito Un trabajo especial Porque aprenden Tanto A rendir A su propio Nivel Que sienten Como esta exigencia Y no aprendieron A que el nueve Y el diez Dicen algo Sobre su Verdadero rendimiento Sino simplemente Como un trámite Que es para el afuera Bien Tenemos acá Un comentario Que nos viene A través del móvil Que dice Una profesora De la primaria En Chile Y pregunta ¿Dónde se puede capacitar? Dice Está muy desilusionada En las instituciones De educación regular O sea No es un problema De la Argentina La educación Vamos a decir Que es un problema En el mundo Y que siento Que este tipo De pedagogías Están trayendo Una mirada Y una luz Diferente A la situación Que se está viviendo Y ella Por ejemplo En el caso de Chile También habla Que no se usa Un modelo pedagógico Inclusivo para todos Bueno Ahora Seguramente Muchos docentes Pueden escuchar Este material Como docentes ¿Qué hacemos? ¿Qué timbre tocamos? ¿Cómo nos formamos? ¿Dónde nos formamos? Sí Primero Yo le diría Que hay muchas escuelas Valdos en Chile En Santiago mismo Y alrededor de Santiago Que bueno Internet Lo refleja Yo creo Que para Al ser maestro Hoy en día Donde estamos A veces Tengo la imagen Como la de La cochinilla De la India Que corre Y corre Y corre Dentro de una jaula Dentro ¿No? No llegamos No llegamos No llegamos Pero a veces Es esto De saltar Salirnos De la rueda Mirar Desde afuera Reencontrarnos Con nosotros Yo creo que También desde la formación De la formación Que nosotros proponemos Lo central en la formación Es La autoformación El poder Encontrarme Por ejemplo Con una materia artística Yo como maestro Porque ahí me encuentro Conmigo mismo Me encuentro con mis capacidades Y mis incapacidades Yo le diría A cualquier maestro Que esté escuchando Que bueno Que seamos conscientes De verdad Que tenemos entre manos El futuro de la humanidad Que pasa por nosotros Y que temo Que no por mucho tiempo más ¿Por qué? Porque pienso Que las máquinas Nos van a reemplazar Pienso que hay una tendencia Bastante clara para mí De reemplazar Las huelgas de maestros El presupuesto De las escuelas Por internet Por la tablet Por un disquet personalizado Que nos diga Bueno Los chicos Tan informados Como ahí No salen en ningún lugar Por lo tanto La información No es nuestro tema Es la formación Y para formar a otro Tengo que formarme a mí Porque la fuerza De mi propio esfuerzo Conmigo Esa es la chispa Que va a saltar Hacia los chicos Y en eso Para mí La formación En imágenes La formación En cómo relato Cómo cuento cuentos Cómo cuento biografías Es esencial Creo que Si los maestros Volviéramos a poder Conectar Con esa misión Tan honda De ayudarle A nuevas generaciones A que saquen De sí Todo lo que traen A alegrarnos De ver Qué diversidad Hay A poder dar Las clases De tal manera Que cada niño Pueda aportar Con entusiasmo Desde sí Seríamos muy felices Pero para eso Yo tengo que tener Entusiasmo Por el tema Por la forma De abordarlo Tengo que pensar En los ojos Y las miradas De cada niño Cuando voy a ir A presentarles Ese desafío Porque el tema No es que ellos Repitan lo que yo diga Sino tirarles Una idea Una pregunta Un desafío Para que ellos busquen Para que ellos Logren encontrar Por sí Por dónde Pasa la respuesta Y después sorprenderse Que de los 42 De los 30 De los 15 Es ahí que Encontraron Respuestas diferentes Las Hagamos una Pequeña pausa Las escuelas Valdor En este momento Son Generadores De nuevos maestros Para las mismas escuelas Vamos a una música Y volvemos El portal En la 91.9 Mantra FM Mirá cuando Puedan estar Los de la luna Los de Marte Los de otros sistemas solares Aprendiendo juntos ¿Eh? Qué lindo sería Integrarnos ¿No? En estas Aparentes diferencias Y que bueno Los sentás juntos Sería genial ¿En qué idioma hablamos? ¿En marciano? ¿En terrico? En arameo En el idioma De las imágenes Qué lindo Qué lindo Bueno Estamos aquí Con Úrsula Valendor Y que Nos está trayendo Hoy Un poco Una mirada Muy ampliada Y muy interesante También Sobre lo que es La pedagogía Valdor Y Continuando un poco Con lo que habíamos dejado Antes Estábamos viendo Si las mismas escuelas Valdor Estaban Eran generadores De Docentes ¿No? Como Una especie De continuar Con una tarea Si este fenómeno Por ahí Se estaba dando Sí En algunas escuelas Sí Que incorporan Como ayudantías Como acompañamientos Y van formando Aquellos que después Van a tomar Los diversos lugares Porque no sé Si se acuerdan Que en la escuela Valdor El docente Tiene una larga Trayectoria Con los niños En el jardín Desde que el niño Entra hasta que sale Está en la misma sala Con la misma maestra Porque las salas Son integradas Integradas por edad Claro Desde primer grado Hasta séptimo Octavo Depende de la escuela Acompaña el mismo Maestro de grado Y después en la secundaria El mismo tutor Eso es muy importante Hoy en día Y Al poder estar Como ayudante O como Pasante En la escuela Son muchas cosas Que van Que se van Aprendiendo Que tienen que ver Con el día a día Porque Lo más llamativo Yo diría De la pedagogía Valdorf Es que vuelve A las pequeñas cosas Vuelve A lo cotidiano A lo sencillo Aquello que Nos hace seres humanos Y esas prácticas Son tan pequeñas Que hay que verlas En el día a día De qué manera Entrego los cuadernos De qué manera Los recojo De qué manera Borro el pizarrón En todos esos Pequeños detalles Hay una fundamentación Ursula ¿Hay alguna Dificultad puntual Que pueda estar Atravesando hoy Las escuelas Valdor? Y la dificultad Más grande Como dije antes Es el tema De estar obligados A escolarizar Niños que no están Maduros Por supuesto Por supuesto Que adecuamos A esos niños Ese es el problema mayor Ese es nuestro mayor problema Mira No encontramos Interlocutores Realmente comprensivos En las autoridades Algunos Este Si Entienden Pero No en la medida Que necesitamos Y la verdad Que es una lucha Que no es para las escuelas Valdor Es una lucha Por los niños Es una lucha A nivel mundial Cierto Pero mi gran pregunta Es ¿Cuál es el móvil De que los niños Tengan que dejar De jugar un año De ensayar Lo que están ensayando Y practicar Lo que están practicando ¿Por qué tienen que Ya empezar a aprender La lectoescritura A partir de los tres? ¿Por qué? ¿Qué beneficio Les trae Como seres humanos adultos? Nosotros sabemos Que los debilita Interiormente Porque le quita Esencia Fuerza Energía Para lo que está Necesitando ensayar A su debido tiempo Pensé que ibas a decir Económicamente También Que podría presentarse Una dificultad Justamente Porque La misma sociedad Puede estar Pasando por situaciones Económicas Complejas Que hace que A lo mejor El que estaba pagando Por tres Hoy no lo puede hacer ¿No? El tema económico Es un tema Pero no es el tema Ok El tema económico Es como una prueba Que al contrario Si es sano El funcionamiento Entre los adultos De una determinada escuela Digo adultos Porque son padres Y maestros Eso es un incentivo Para más Es un incentivo Para ir adelante Y les permite crecer Cuando en un organismo Cualquiera fuere Lo económico Empieza a ser Una problemática Quiere decir Que algo No está funcionando Bien Por supuesto Que el otro Gran punto Que nos duele En el alma Es que las escuelas Valdorf Se están convirtiendo En escuelas Elitistas De clase media Clase media alta Sí Porque así como Están constituidas Requieren De un aporte Importante De los padres Siendo que La escuela Original Fue una escuela Para los hijos De los operarios Y de los obreros De la fábrica De cigarrillos Y Lo que pasa Es que no se terminó De redondear La idea De Rudolf Steiner El creador De las escuelas Valdorf De que Son los excedentes De la industria Los excedentes Del gran Mundo De la economía Los que deberían Apoyar Y fomentar La educación Porque Rudolf Steiner Decía La educación En manos Del Estado Es un problema Porque es casi Como contrario A lo que requiere El sano desarrollo Del ser humano ¿No? La política Siempre va a buscar Una O va a tener Como trasfondo Una imagen De ser humano Más bien Obediente Más bien Encausable A determinados proyectos Y no tanto Un renovador Revolucionario Claro Que traiga Traiga Lo nuevo Y ponga En duda Las estructuras Vigentes Claro Esto de que También en un país Se empiecen a ver Como mayor apertura De escuelas Valdor También está hablando De un crecimiento Importante En el sentido humano En la población Con otras inquietudes Y con una población Con ganas de hacer cambios También Evidentemente Y con padres Que ya están Permitiendo a sus hijos Tener una relación Diferente A la que Tuvieron ellos Con sus propios padres Que bueno Úrsula En este momento También va a haber Gente que A lo mejor Manda a sus hijos A colegios Tradicionales De todo tipo ¿Qué consejo Le darías Que más allá Que estén o no Despiertos En cuanto A pensar En la posibilidad De integrarse A una escuela A Valdor Es decir ¿Es fácil hoy Sacar a un niño De una escuela Que ha estado Mucho tiempo En otro tipo de escuela Integrarlo a la Valdor? Sí, eso es fácil Y son en realidad De mi experiencia Los padres Y los niños Más agradecidos Los niños No pueden creer Entran a la escuela El primer tiempo Están como azorados Sin poder creer Que esto sea una escuela El tema es Que va a ser difícil Que consigan vacante Porque en este momento Incluso hermanos menores No consiguen vacantes En las escuelas Sí Recién se me ocurrió algo Pero Esto de No, ¿qué consejo Le darías Incluso? Bueno, yo les diría Que la educación No es algo Exclusivo de la escuela Pienso que los padres Pueden hacer muchísimas cosas Una es juntarse Con otros padres Que piensen igual Y tal vez Pensar en Generar Un núcleo Para que se forme Una nueva escuela Que es el consejo Que le doy a muchos papás Desesperados De que no consiguen lugar Bueno Pónganse en marcha Pero es fácil eso Yo te lo pregunto así Porque de verdad Insisto O sea Desde el punto de vista Incluso hasta estructura Física ¿No? Esos requerimientos Que no son menores Tampoco De las iniciativas Que me tocó Acompañar Por supuesto Que no es fácil Pero es bien grande Lo que se quiere lograr Entonces una vez Que uno se pone en marcha Y se compromete Y empieza a trabajar Empieza a buscar también Ahora hay muchos maestros Que pueden venir A dar una charla A responder preguntas A acompañarlos Durante un lapso Todo lo demás Yo estoy convencida Que va apareciendo En la medida En que uno camina Lo más difícil Es lograr Un compromiso Que realmente Sea De cuerpo entero Claro Si no Es como que Hay una pata Que falta ¿No? En todo esto Y uno va trayendo También aquello Que realmente Quiere plasmar En la vida Claro Si no tenés A tus No sé Con tres hijos Tenés a uno ¿Hay un cambio En la convivencia De la familia Cuando un niño va Y los otros dos No por ejemplo? Tenemos algunas familias Sucede O sucedía más antes Que el niño Con problemas En la familia Iba a la escuela Y los otros dos Más inteligentes Se supone Claro A la otra escuela Pero Lo primero Que nos O sea Ahora es muy Es muy particular Yo cuento algo Digamos como más General de mi propia experiencia Que lo que dicen los padres Lo primero es que Al tener que involucrarse ellos Hay un cambio en ellos Por lo tanto Un cambio en la escuela Al valorar ellos Paso a paso Lo que le está pasando Al hijo Que va a la escuela Valdorf Y ese niño Mostrar con orgullo Cosas poco usuales En otras escuelas Como por ejemplo Las cosas que hacen En los talleres Lo que hacen A nivel musical A nivel artístico Que llama mucho La atención El cambio De la De Del accionar Del niño En el mundo Todo eso Llama la atención De los hermanos Que por supuesto Van a ir a las fiestas De la escuela Van a acompañar A determinadas presentaciones Y ahí si se arma Como algo que Bueno que Cada familia Tiene que ver Como lo puede guiar Porque Tiene que ver Con las amistades Tiene que ver Con los grupos De pertenencia De los chicos Eso es lo que Te podría decir Pero que se opera Un cambio Se opera un cambio Si no se opera El cambio Bueno hay algo Que no está funcionando Acá te pregunta Un oyente Dice que en San Rafael Mendoza Un grupo de padres Y docentes Que se han preparado En esta pedagogía Han comenzado Con talleres Para niños Dice pero ¿Cómo hacemos Para llevar adelante O gestionar La escuela primaria? Bueno De los talleres Hay que pasar Primeramente al jardín En el jardín Ya va a haber Como una vida Institucional Y va a haber Un grupo de padres Que bueno Desde ahí Tienen que empezar A ver Cuáles son los pasos A dar Esos pasos Incluyen Los requerimientos Por supuesto Oficiales Porque las escuelas Valdos Estamos O reconocidas O en vías De las nuevas iniciativas Y después El de ir viendo Paso a paso Cómo amalgamar Ese grupo Que va a fundar Una primaria Y cómo empezar A atender Las redes Hacia el resto De la sociedad Una escuela primaria No es un jardín Un jardín Puede existir Muchos años Como jardín De infantes Sin que haya Mucha movida Pero una escuela primaria En 6, 7 años Tiene armada Una estructura Realmente escolar Muy importante Por lo tanto Hay que comenzar Cuando uno Sabe que cuenta Con un grupo De padres Y un grupo De maestros Que se van a comprometer Para llevar esto adelante Ustedes dan asesoramiento También Digamos De cómo hacer Para Preguntan acá Como para habilitar Una escuela Porque también Esto Uno lo sabe Una de mis tareas Por ejemplo Es Pero somos varios Que brindamos la ayuda Y el apoyo Que se requiera Bien Úrsula También sabemos Que hay un seminario Pedagógico Ubaldor Que tiene Como 3 instancias De la cual Sería muy interesante Que pudieras comentar Porque esto es Aplicable Solamente A docentes Digamos Lo pueden hacer Los docentes O cualquiera No Nosotros Con el paso Del tiempo Instauramos La siguiente estructura Un primer Período Que llamamos Introductorio Que ofrecemos Según las necesidades De los participantes O bien 9 días Seguidos Intensivos O Una vez por semana Durante dos meses Etcétera Que está destinado A cualquiera Que realmente Quiera profundizar Y quiera En ese periodo Lapso relativamente Corto Poder tener Una visión Clara De cual es La imagen De ser humano De la pedagogía Valdorf Y cual es El trasfondo Cuál es Cuál es la mirada Que tenemos A cada niño Como un ser Único Irrepetible Y eterno ¿Cuándo Los están dando Normalmente Este tipo De seminarios Y dónde? Sí En realidad No estamos pudiendo Dar abasto Con ese introductorio Ahora Después del introductorio Tenemos armado El ciclo básico El ciclo básico Conce de nueve módulos Lo estamos Realizando En el conurbano De Buenos Aires Y Son nueve módulos Uno por mes En un fin de semana largo En este momento Actualmente hay uno Que se está desempeñando Y cuya finalidad Es el cambio de mirada El cambio de mirada A los reinos De la naturaleza El cambio de mirada Al ser humano Y el cambio de mirada A la interacción social Y a qué son Empresas autogestionadas Que son escuelas De autogestión Por parte de los maestros Como una república De maestros Qué bueno Acá hay un oyente Sorprendido Que dice Que hiciste ese comentario Que la maestra No cambia Con los sucesivos Grados Que va avanzando El niño ¿No? Es así Es así ¿Qué propósito tiene esto? De sostener Hay que estar igual ¿No? Siete años ¿Cuántos años son? Siete u ocho Siete u ocho Sí Cuando yo entré a la escuela Le voy a contar Eduardo Esa es la pregunta Eduardo Cuando yo entré Sin saber mucho En la escuela Baldor Cuando me dijeron esto Yo dije Ah no Conmigo no Porque llevar la responsabilidad De todo lo que los niños Aprenden durante siete años Conmigo no Pero es un tema Sumamente interesante De hecho Me quedé Porque yo pensaba Irme después A más tardar Del tercer grado Porque en primer lugar Lo que pretende la escuela Es ensayar vínculos Vínculos humanos En un mundo Donde cuando aparecen Las dificultades Listo Chao Nos separamos Y ya está Lo segundo Es que Llevamos la responsabilidad Por todo el proceso Que incumbe Cada uno De los tres niveles Y eso hace Que de año a año Donde los chicos Sobre todo De siete a catorce Cambian tanto Lo estable Es el maestro Pero requiere Del maestro Una transformación Tremenda Yo siempre cuento Que en mi primera camada De los primeros siete años Yo sentía Como que corría Detrás de los chicos Con la lengua afuera A medida que ellos Se iban desarrollando Porque yo iba encontrando Una forma de trabajo Adecuada Y cuando empezaba A descansar Sobre esa forma Ellos ya estaban Como un paso evolutivo Más allá Eso les permite A los chicos También percibir Como en realidad Somos seres De constante De constante Trabajo en nosotros De constante evolución Cómo somos capaces De esto Y la seriedad Con la que He aprendido A trabajar Porque la responsabilidad Es tan grande No tiene nada que ver Con el modo En que yo trabajaba Antes En la escuela Donde estaba Que yo era como Entre comillas Especialista De tercer grado Y ya Tenía los ejercicios Listos Recibía a los niños Ya sabía Cuál era el movimiento Y qué era lo que Había que hacer Es un desafío Era un desafío Es un gran desafío Y uno se amalgama Con los chicos De una manera Muy importante Ensayando Todas las formas De amores Y de desamores Continuos Y cuando uno llega A esa parte De la pubertad Los chicos Ensayan Con nosotros Este gran Separarse Del mundo adulto Y se lo facilitamos Un poco A los papás Porque entonces No es tan fuerte En la casa ¿Cómo es un adolescente En una escuela Valdor? Normalmente se habla De la complejidad En la vida De una persona Cuando llega A esa edad ¿No? Sí Digamos ¿Cómo lleva A la adolescencia A la escuela? Bueno Como cualquier chico Normal Pero el tema Es si nosotros Antes de la pubertad Pudimos abrir el alma En un gran interés Al mundo Es tan enorme Ahora que en la pubertad También despiertan Las fuerzas De abstracción Las fuerzas De juicio propio Es tan grande Lo que despierta En ellos El interés Por un lado Que ya está Y esta nueva capacidad De comprender el mundo Que los saca Un poco De la problemática Del propio cuerpo De la propia sexualidad Que se desarrolla Y de la propia vida anímica Que trae Un registro Tan complejo Interior En las escuelas Valdors Podríamos decir ¿Qué tipo de niños Saca como fruto? Niños que tienen que ver Con el éxito Niños que tienen que ver Con la felicidad Si vos tuvieras Que definir El ser humano Que sale De una formación De esta naturaleza ¿Cómo lo harías? Ay, ay, ay Qué pregunta Lo que me viene A la mente Es un año Que nos preocupamos Muchísimo Porque Un porcentaje elevado De los exalumnos De nuestra escuela Iban a la publicidad Nos preocupó muchísimo Ah, mira Porque nos pareció Que Si bien Esto era todo El tema De la creatividad Nos pareció Que el mismo Hecho de la publicidad No era exactamente Lo que habíamos querido Fomentar en ellos Pero yo lo que diría Es que Los que salen El perfil De nuestros estudiantes En la medida En que pudimos Trabajar bien con ellos Es ser ellos mismos Claro No tanto esto No tanto aquello Sino Con esta fortaleza interna De decir Bueno Hay un mundo Listo A ver Donde quiero poner Mis fuerzas En el mejor De los casos Es el de Buscar Donde soy Más útil A la humanidad Y para eso Nos sirve mucho El último Gran trabajo Que les exigimos Que es el trabajo Individual Al final De la secundaria Donde ellos Hacen durante Más de un año Una investigación Personal Tienen que presentarlo Como un libro Que es aprobado Por el cuerpo De maestros Y después Tienen que exponer Frente a la Comunidad escolar Ese tema Que puede ser Cualquier tema De su interés Y que En los últimos años Vemos como Un verdadero interés Por lo social Por la enfermedad Por el acompañamiento A enfermos terminales Pero no deja de haber Quien estudia La biografía De Bob Marley De quien Hace su inserción En el tango O en el mundo Del underground Etcétera Dan ganas de volver A la escuela De nuevo Te voy a pedir Una reflexión final De esta charla Úrsula Por favor Para que podamos Hacer un cierre De toda esta charla Sí Yo quería decir Que con cada adulto También viene El niño interior Claro Y ese niño interior Que hoy en día Bueno, uno piensa Que ya quedó atrás No, está ahí Y es una fuente De información Muy grande Para poder comprender A los niños Si yo tengo un hijo De ocho años O un alumno De ocho años Es altamente Altamente beneficioso Que yo me pueda acordar ¿Cuáles eran Mis expectativas A los ocho? Claro ¿Cuáles mis miedos? ¿De qué manera Se llenaba mi alma A los ocho años? Y ya desde ahí Voy a mirar Diferente al niño Como reflexión final Yo le diría A cada alumno Padre Abuelo Tío Y sobre todo Maestro Que vuelva a valorizar Lo que significa Para un niño Ser mirado Con interés Individualmente Personalmente Con la pregunta Bueno, a ver ¿Qué talentos traes? ¿Dónde te puedo dar Una mano Para desarrollarte? Que más allá De mirarlo También reflexionemos Sobre esa individualidad Única Que entre millones De opciones De posibilidades Donde podría estar Está ahora Acá con nosotros Y tal vez Tenga Alguna misión O tengamos juntos Algo que hacer Le diría también Que vuelva a revalorizar Lo que son los cuentos Y los relatos Que recuerde Qué significó Que alguien le contara Un cuento O no Y que se compre Un buen libro de cuentos De los hermanos Grimm O relatos Si los chicos Son más grandes De biografías O relatos de pueblos Como viven otros pueblos Porque Activar En el niño Cuando le relato algo Esas imágenes Es activar Fuerzas humanas Muy profundas El de Conocer Cómo vive otro pueblo Me ayuda A abrir Una comprensión Que por más Que yo después Le dé Diversos códigos De convivencia No tienen la misma fuerza Que aprender Que otros En otro lugar Perciben el mundo Diferente Tienen reglas Diferentes Convicciones Diferentes Yo les diría Que se den el permiso De contarse cuentos así Contarse para ellos Disfrutarlos de nuevo Para ellos Y que Cada noche Se tomen como Ese momentito De decir Hoy Que ojos de niños Tuve presente Especialmente Que niño Miré Y que cada vez La escucha sea mayor Y que me dijo Porque muchos de ellos Dicen cosas Verdaderamente Increíbles Úrsula Muchísimas gracias Nos vamos a quedar Con esta reflexión Final Para este cierre De programa La verdad Que un placer Tenerte aquí Con nosotros Nos encanta La tarea Que estás haciendo Si bien No estás sola Hay muchas personas Que están a tu lado Apoyando Sosteniendo Y buscando Siempre Formas Para que Todo este proyecto Se sostenga En el tiempo Y siga adelante Y crezca Como lo ha crecido Hasta ahora Así que Muchísimas gracias Por estar hoy Aquí con nosotros Y nosotros Nos despedimos Bueno yo también Quiero decirles Muchas muchas gracias Les deseo Que puedan seguir Cumpliendo esta misión De comunicar Cosas valiosas Y de interconectar A muchos Muchos seres humanos Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Desde Argentina Energía de la nueva conciencia Mantra